Sí, no, la cola es parecida a esta, pero no le tenés que tocar la cola a la... ¿Ves? Bueno, Iñán sacó la cabeza del suelo por fin, pero era tan tímido que se fue a la pista donde estaban los caballos. No, la usted es tú. Lautarito. Y se dirigió a la pista, sal de ahí, que molesta, le gritó el selloño. Y como Iñán no se movía, se montó encima para sacarlo y justo cuando se largaba la carrera, salió montado el selloño. Y terminó jugando a la cuadra, el cuadra era dañando, pero no sé si estaba, estaba, ¿cómo se dice? Estaba, vos me entendés, ¿no? Si había dado la coima, ¿viste? Para poder entrar con el animal, ¿viste? Porque no era lo mismo un caballito. Y se le doy un caballito. Y un caballito. Y un caballito. Y un caballito. En medio de la nube de fuego pasaron con los pinetes. Y Ñán y se le doy un iban adelante. Y terminaron ganando la carrera del cuento. Miércoles. Miércoles. Conclusión. En la vida. Hay que ser Ñandú. Y glotón. Y glotón, porque te va bien en la vida ganar las carreras.